...todo esto. Bueno, 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 bueno. Hay que rebuscárselo, ¿no? Claro, y esto es lo que hacen los bomberos voluntarios para cubrir gastos. ¿Cómo es esto? Así es, Domi y Nelson, los bomberos voluntarios de Berizo, por falta de recursos, tienen que vender sándwiches, diferentes sándwiches, ¿no? Ofrecen ahí en Génova y Montevideo, en el partido de Berizo. Ese puesto que ven, ahí lo armaron ellos y lo pidieron hace como un año e inauguraron hace unas semanas. Y ahí es el puesto verde de bomberos que ofrecen, no sé, tenés a la parrilla hamburguesas, choripanes, sándwiches de bondiola, vacío, rico, también. Y bueno, y de esta forma intentan sostener los tres cuarteles que tienen, tienen más de 105 efectivos, son los bomberos voluntarios de Berizo, y también funciona como una fuente de trabajo para aquellos que están sin empleo, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos la situación que estamos viviendo, algunos se quedan sin empleo y ahí es donde algunos también están trabajando. Bueno, vemos la nota. ¿Qué estás comiendo vos, disculpame? Una bondiolita, una bondiolita. Aparte tiene buen precio. ¿Sí? ¿Económico? Económico. ¿Qué precio tiene? Y esto, 3.500. Estábamos buscando un lugar para comer y le pregunté a mi hijo ahí y me dijo, vamos a ir al puente de la abril que están los bomberos y vinimos para acá. ¿Y qué te llevas? Yo me llevo un pati, una hamburguesa con una alita de cerveza. Bueno, también colaboras con los bomberos. Exactamente, está bueno. Este lugar, ¿hace cuánto que se inauguró? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué le sirve a los bomberos? No, en realidad se inauguró hace 3 semanas, era un lugar abandonado, en pleno centro de la ciudad, dos avenidas principales. Y, bueno, un día recibimos el llamado de la Intendencia si nos queríamos hacer cargo. Y, bueno, le pusimos el hombro y lo tomamos para beneficio de bomberos. Juntar recursos para poder seguir creciendo en estos tiempos difíciles porque nosotros tenemos aumento de nuestros insumos, aumento de combustible, y la otra es también que los compañeros bomberos puedan tener una fuente laboral. Los insumos de todos los bomberos voluntarios son en dólares. Y nosotros compramos a fin del año pasado un traje 1.400 dólares, 1.500 dólares, pero con el dólar a 400. Hoy tenemos que reponer un traje con el mismo monto, 1.400, 1.500 dólares, con el dólar a 8.50. Entonces ya no compramos 20, compramos 10. Y nosotros no podemos ir al vecino a aumentarle la cuota de socios de 1.000 a 3.000, porque bastante nos está ayudando. ¿Qué se ofrece? Acá todo tipo de sanguchería, o sea, sándwiches de bondiola, sándwiches de vacío, hamburguesas, choripán, panchos, y, bueno, buscamos tratar de ser económicos para la familia de Berizzo. ¿Qué te estás comiendo? Sándwiches de vacío, muy buenos, la verdad. ¿Y los precios? No, bárbaro, accesible. Dentro de todo, como están las cosas, la situación está accesible para todos. Jorge, que está con los chorizos y la bondiola, Gonzalo, que está con el vacío. Bueno, allá tenemos a... Todos bomberos, voluntarios, son todos bomberos. Dime acá, ¿qué hay? A ver, ¿qué me decías? ¿Qué tienen? Chorizo, hamburguesa, bondiola, acá, y acá tenemos para hacer sanguches de vacío. 18 años ya de servicio, dentro del cuartel. Él es uno de los que tiene fuente laboral acá. Ah, vos empezaste a trabajar acá. Sí. ¿Te habías quedado sin trabajo? Lamentablemente sí. Me quedé sin trabajo y, bueno, vino a este lugar de trabajo. Bueno, ¿acá qué salieron? ¿Unos sanguchitos? De vacío. Soy colaboradora hace 18 años cuando mi hijo entró al cuartel. ¿Y qué significan los bomberos acá? Mi familia. Mi familia. Es lo que más quiero. Y por lo que más me juego. No me importa el horario. Uno tiene 41 años en la institución. Y por ahí, este tipo de acciones, el equipo trabajando a pleno, lograr que un compañero se inserte laboralmente, ayuda. Bueno, qué cantidades, ¿no? Aparte que preparan de sándwiches. Sí, sí. Sí, sí. Les contaba que el fin de semana, el sábado nada más, vendieron más de mil sándwiches entre el mediodía y la noche. Y lo que me falta decir es que está abierto de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Fantástico, hermosa historia. Además, cómo se conmovieron los bomberos. Gracias, ¿eh? Muy bien. Vamos con los tres acordes del señor Molinero. Por supuesto.